Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Lo que se ha dicho en el canal de Siro López, lo que ha dicho Lluís Canut, es uno de los bombazos más grandes de los últimos años. De los últimos años, ¿vale? Y es una confirmación para mí, a título personal, de que el Barcelona lleva siendo corrupto desde hace, no sé, tres décadas mínimo, ¿vale? Tres décadas mínimo. ¡Guau! Fijaos, yo no tengo tanta edad como otros que tienen más experiencia que yo y han tenido que escuchar durante más años que yo auténticas barbaridades, barbaries sobre el Real Madrid. Yo he escuchado absolutamente de todo, que las cinco copas de Europa que ganamos, ¿no? Con Di Estefano y demás, eran todas regaladas, que carecían de valor, que eran en blanco y negro, que robamos a Di Estefano, al Barcelona, además. Que éramos el equipo del régimen, el equipo del franquismo, el equipo del gobierno posteriormente, el equipo que compraba a los árbitros, que tenía el sistema arbitral totalmente adulterado, que nuestras ligas no valían, que después en Champions hemos robado, en fin, una auténtica barbaridad de cosas, que, claro, tú cuando eres pequeño, yo me acuerdo de preguntarle a mi abuelo y preguntarle a mi padre, oye, ¿por qué dicen esto del Real Madrid? Y yo tenía que hacer un salto de fe, porque yo no entendía, yo tenía que tener fe en lo que me decían mis abuelos, mis padres, ¿vale? Y me decían que es el precio a pagar, por ser el más grande. Y lo de hoy me han cabronado tanto, porque ya lo sabía, ¿vale? Pero es como que te lo vuelven a recordar y te vuelven a decir, por esto es que te decía tu abuelo, por esto es que te decían los familiares madridistas que tenías a tu alrededor, que era un precio a pagar, ¿no? El precio de la envidia es duro, pero tener la envidia es aún peor, porque te hace cometer atrocidades, te hace cometer errores, como comprar árbitros, ¿vale? Como comprar árbitros y distorsionar por completo tu realidad, ¿vale? No la del que le tienes envidia, no, ese le tienes envidia porque es exitoso, porque gana por cuenta propia, ¿no? Porque la gente quiere ir a jugar a ese club y tú, para intentar equipararte, tienes que hacer trampas, tienes que adulterar las competiciones para, como bien digo, equiparar las fuerzas, ¿no? Eres muy valiente, Siro López, con dejar que se diga lo que se ha dicho en tu canal de Twitch. Luis Canut, como bien digo, es un periodista catalán. Esta declaración no sale de la caverna, ¿no? De la central lechera, como catalogan los medios madrileños allí en Barcelona, sino que sale de un periodista catalán, catalán, y habla sobre Núñez, habla sobre comprar árbitros. Y lo más importante, ¿cómo lo compró? ¿Vale? No tiene nada que ver con Negreira, aparentemente. No da el nombre del árbitro, pero te dice con pelos y señales el deseo que tenía Núñez y lo que hizo Núñez con un árbitro. Así lo compró. Además, aprovechándose de una, bueno, de una mala situación de ese árbitro, de esa persona, ¿no? Agárrense, agárrense los nachos, porque probablemente salgáis muy, pero que muy enfadados de este vídeo. Perdón si la intro se me ha ido. Quería expresarme, quería desahogarme un poco, porque tremendo berrido he pegado cuando he escuchado el vídeo. Así que me gustaría que más que nunca apoyarais el vídeo, que lo compartierais a Mansalva, que comentéis, que compartáis y que dejes tu like para que YouTube haga su magia y que, por supuesto, te suscribas para estar al tanto de todo. Empezamos. No creo que el vídeo sea muy largo porque, entre otras cosas, el clip no es demasiado largo, dura un minutito. Y esto fue lo que se dijo en el canal de Siro López. Hoy os voy a contar una historia. A mí me contó una persona muy vinculada con el estamento arbitral, que la primera vez que conoció a Núñez como presidente del Barça, Núñez expresó su deseo oculto de querer comprar algún día un árbitro. Hasta que resultó que se encontraron con un árbitro con problemas económicos para pagar las letras de su piso. Y el Barça, a través de la empresa Núñez y Navarro, negoció con el banco del árbitro las letras que se tenían que descontar del piso y se las iba pagando poco a poco en función de los partidos que le dirigía al Barcelona y el Barça salía ganando. Esa es mejor que la de Negreira, ¿eh? Más directa. Esa es más directa que la de Negreira. Yo, es que... ¿Yo qué queréis que os diga? Yo es que escucho esto y yo me encabrono. Yo me encabrono. Mira que hay cuentas culés grandes, ¿eh? Con un montón de seguimiento, catalogando el caso Negreira como bulo Negreira, ¿vale? Y después, tenemos que escuchar a un periodista catalán, con buena información, decir que Núñez confesó su deseo de en algún momento poder comprar algún árbitro. y se fueron a por un árbitro que no podía llegar a fin de mes, que le costaba pagar la letra de su casa, y se hicieron cargo de esas... Bueno, de esos costes, con algunos... Bueno, algunos pluses en dependencia de lo que arbitrara este árbitro al Barcelona y de lo bien que lo hiciera para sus intereses, ¿no? Bueno, yo... Solamente hay que ver la cara de estupefacción que hay en la tertulia, la cara de... de Rivero, ¿no? De Juan Carlos Rivero, la cara de Siro López, la cara de... del otro señor que no sé cómo se llama, lo siento, y la tranquilidad con la que lo cuenta Lluís Canut. Es... ¡Guau! 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 Ya habíamos hablado, ya habíamos hablado en un vídeo sobre algo precedente a lo Benegreira, creo que fue en los años setenta, si no recuerdo mal, eh... y eh... aquí estamos hablando de los años noventa. Núñez, si no recuerdo mal, estuvo en los años noventa, a principios, mediados, no sé si llegó su mandato hasta los ochenta, no lo recuerdo bien, pero esto da más peso a lo que hablamos, por ejemplo, el otro día me tumbaron un vídeo, os acordaréis, ¿no? Que por cierto, le habéis dado mucho apoyo y mucho cariño, os lo agradezco infinito, ¿vale? Pero estuvimos hablando de las ligas de Tenerife, estuvimos viendo el escándalo mayúsculo que fue eh... aquella... aquellos partidos, ¿no? Con, eh... bueno, con jugadas totalmente deleznables que no fueron sancionadas debidamente. Eh... Y ahora, y ahora resulta que desde esa época también se llevan pagando árbitros, esto sí es pagar a árbitros, esto sí es pagar a árbitros y además aprovecharte de una mala de una mala situación, aprovecharte de una mala situación. Voy a leer un tuit porque habla de los eh... árbitros pagados por el Barcelona, además con una ligereza muy pero que muy heavy. Por cierto, durante la época de Núñez, esto le acaba de sacar Football Gate, ¿vale? Football Gate, que muchos de aquí lo conoceréis, durante la presidencia de Núñez, ¿vale? Esto, esto fue lo que hizo Núñez, ¿vale? Solamente él. En 1985, esto ya responde a mi pregunta de si Núñez también fue presidente en los 80, ¿no? El caso Mayoral, este fue el tema que tratamos, el caso Mayoral, ¿vale? Soborno arbitral, en el 86, el caso Esteau, ¿vale? Valoró comprar una final, en 1991, eh... Sobornó agentes de hacienda, en el 92, eh... Milla desveló intento de soborno, en el 92, también. Maletines para Tenerife, Maletines para Tenerife, en el 93, contrató al VP, vicepresidente de los árbitros, ¿vale? A Negreira, jajaja, y Maletines, en el 94, para el Valencia Club de Fútbol, ¿no? Este es el increíble currículum que tiene el amigo Núñez como presidente del Fútbol Club Barcelona, a ver si tiene algún culela suficientemente fuerza para, eh... no corroborarme esto, para llevarme la contraria, para decirme que no son un club potencialmente corrupto, ¿vale? Vamos a denominarlo, a denominarlo así, ¿no? Es acojonante. Juan Pafrutos, ¿vale? que es un periodista, dice lo siguiente, citando el vídeo de Siro López con Luis Canut, árbitros comprados por el Barça, Medina Iglesias vía Antonio Camacho, creo que de Medina Iglesias también hablamos en un vídeo, también hablamos, ¿vale? Mayoral Ferenilla, también estuvimos hablando de este árbitro, si lo encuentro por aquí el vídeo, os pondré la miniatura, inclusive si queréis os puedo dejar hasta los enlaces en un comentario fijado, ¿vale? Bueno, y también tenemos un árbitro anónimo según cuenta Canut, que es lo que acabamos, es lo que acabamos de escuchar en el canal de Siro López, y sistema arbitral, sistema arbitral, ¿vale? Vía Negreira durante más de 20 años, ¿de verdad? Alguien no puede poner en valor cada título de Liga del Real Madrid, a nadie le parece extremadamente raro, extremadamente raro, que un equipo que se pasea por Europa, ¿vale? que se pasea por Europa entre comillas, ¿no? De lo exitoso que es en cuanto a títulos, que gana seis Copas de Europa en una década, ¿le puede costar tanto ganar una Liga? Un equipo que hace el ridículo en Champions durante nueve años te pueda hacer frente cada año y ganar con tanta solvencia las competiciones ligueras? ¿A nadie le chirría esto? ¿A nadie le chirría que el Barcelona en los 17-18 años que se están investigando del caso Negreira no le chirría que haya ganado la misma cantidad de títulos en esa etapa que en los 80 años anteriores? ¿A nadie le chirría eso? ¿A nadie le chirría que el Barcelona fuera a descender y que milagrosamente en ese año se amplíe el cupo de plazas en primera división ¿vale? y aumenten el número de equipos en dicha Liga yo lo siento mucho pero yo no me chupo el dedo yo no soy inútil yo no soy estúpido hemos sido víctimas durante más de 100 años de un relato ¿vale? formado creado por el villano o sea el villano para que nadie dudara de él ¿vale? ha hecho que el malo fuera otro y que se desviara la mirada ¿no? el equipo de los árbitros títulos comprados títulos robados y al final resulta que van a ser ellos al final resulta que van a ser ellos es que es increíble ¿qué Liga se ha visto? ¿qué competición se ha visto? ¿vale? ¿qué competición seria tendría jugando actualmente a un equipo que se conoció hace menos de dos años hace un año y medio que estuvo pagando durante más de 20 años al estamento arbitral vía pagos a su vicepresidente al número dos del CTA ¿quién en su sano juicio tendría jugando actualmente a ese club y qué justicia o qué o qué reglamento impediría que se le sancionara solamente aquí en la Liga Española con por supuesto la inestimable ayuda de diferentes organismos Real Federación Española CSD la Liga con las palancas con si están jugando con un jugador ¿vale? han podido inscribir a un jugador porque han mentido con la lesión de otro con un jugador que tenía para un mes han mentido diciendo que está para cuatro o cinco meses cuando el mismo entorno y el mismo jugador había dicho que tenía para un mes a mí no me sorprende esto pero pero me encabrona me encabrona es que os lo voy a dejar otra vez para que lo degustéis de nuevo y no sé os voy a contar una historia a mí me contó una persona muy vinculada con el estamento arbitral que la primera vez que conoció a Núñez como presidente del Barça Núñez expresó su deseo oculto de querer comprar algún día un árbitro hasta que resultó que se encontraron con un árbitro con problemas económicos para pagar las letras de su piso y el Barça a través de la empresa Núñez de Navarro negoció con el banco del árbitro las letras que se tenían que descontar del piso y se las iba pagando poco a poco en función de los partidos que le dirigía al Barcelona y el Barça salía ganando esa mejor esa mejor que la de Negreira más directa esa es más directa que la de en fin brutal brutal yo de verdad espero que algún día mira pocos vídeos hace Real Madrid Televisión pocos vídeos hace Real Madrid Televisión poquito habla el club poquito habla Florentino para lo que podría largar por esa boca así que nada lo dicho me gustaría que compartieras el vídeo que el máximo número de madridistas dé con este documento y que por supuesto apoyes al vídeo que lo compartas que te suscribas y que le des like que nos ayudas muchísimo nada nos vemos en el próximo vídeo chao no sé si lo sabía yo no lo sabía pero a mí no me escandaliza ¿qué es parla de l'àrbitre que té el Madrid? pero l'àrbitre que té el Madrid no té cap càrrec institucional sí no té amistats amistats sí que en té i no pot si volgués no podria remenar home pot pagar-li el vicepresident dels àrbitres bueno per uns informes que passava però això comença de l'època del senyor Núñez si no recordo malament no està per veure són herències que es van mantindre i no ho sé eh penso que es devien dir doncs bueno millor continuar pagant perquè si deixem de pagar a la millor ens fotran un disbarat però si tu t'ho creus igual que jo el que estic dient jo no hagués pagat el vicepresident dels àrbitres vaya bueno perquè tu no ets directiu tu no estàs al dia a dia d'un club Albert és poc estètic o poc ètic no pagar el segon dels àrbitres una cosa és estar aquí darrere un micro i l'altra és estar manant si preus en amics tens no te'n creguis més i si això té un cos doncs no remenem la merda vull dir els passadissos bueno tenen un cos de temps de diners bueno tenim el Barça el futbol és política esportiva però és política i la política requereix passió i si quan es va arribar es va veure que hi havia això del Negreira no ho remenem mantinguem-ho perquè si no encara encara es perjudicaran més del que es perjudiquen vull pensar no tinc cap cap argument per això és un pensament meu